¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que mi gente? Bueno, ya salió el guau 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 mi gente, ya lo tenemos en la calle, ya Santiago Matías acaba de pasar por él, ya, ya está la cabra, el que prende la discoteca y ustedes yo sé que querían saber dónde será el primer concierto de Rochi y es por eso que le estamos haciendo este video mi gente. Y todos, todos esperamos o esperábamos que Rochi RD hiciera un estadio olímpico como mínimo mi gente, pero no, nos guayamos mi gente, Rochi RD seguirá en su discoteca y es que ya hay fecha mi gente, Rochi RD acaba de confirmar que se va a presentar en la discoteca. La discoteca La Santa mi gente, así como lo están escuchando, sí, en la discoteca La Santa el 11 de este mes, así es que todos los guau guau y todos los que apoyen a Rochi RD, si quieren verlo en su primer concierto, diríjanse el día 11 a la discoteca La Santa mi gente. Ya ustedes saben, ya ustedes saben, estas son las últimas informaciones sobre el concierto de Rochi RD. Rochi, yo encuentro que ha fallado en esto mi gente, Rochi debió de preparar un concierto multitudinario, porque si el alfa lo llenó mi gente, abren su verdad, abren su verdad mi gente. Si el alfa lo llenó, Rochi lo hubiera llenado más rápido, porque Rochi ahora mismo es el artista más querido, es el niño lindo, el niño mimado de República Dominicana. Así es que dejen su comentario, si ustedes creen que está bien que Rochi no haga un concierto multitudinario y que lo haga en la discoteca La Santa. Dejen su comentario mi gente, porque yo opino que puso un huevo. Y aunque ustedes saben, estos virales se van a causar. No vemos el 11 en la Santa, sin mucho paquete el 11. ¡Vamos a esto! ¡Venida!